A las siete de la tarde, como cambiar un poco, no cambiar, sino por alargar un poquito más, porque la apertura de hoy es un poco especial. Es un poco especial, hay muchos poemas, hay una breve explicación y al tener más tiempo habíamos adelantado de siete a ocho y media. Vemos que seguramente a partir de las siete y media va a empezar a poner más gente, pero bueno, yo creo que ya es hora de comenzar. Como os he dicho, la apertura de hoy es un poco especial y tenemos, ya veis en la mesa, que tenemos a los representantes del Museo de Paz de Garnica, su representación de Irache Momenteo, tenemos a María Odiangure, que es la directora o la responsable de Garnica Aguadoratus y tenemos a Ricardo Abauta, que es el director de la Casa de Cultura de Garnica. Estas tres organizaciones han hecho un encuentro que lo ha titulado Encuentro en Recibilizaciones, que aunan poesía y arte. Además, con un eslogan que a mí me encanta, que es Educación para la Paz y con la letra, con sangre, con la letra, con arte, entre las fijas, que hay que metido estar en el cerebro que automáticamente ya que sale lo de la sangre. Es un cambio total. Me ha parecido, además, que ellos explicaran por qué lo han hecho, pero es un título impresionante. Yo no voy a hablar en más, no tienen la palabra para ellos y os explicará en qué consiste el encuentro de arte y poesía. O arte y parte. Bueno, ahora os había decidido. Sí, apagáis los móviles, que dice Roberto, que es verdad, que se nos olvida decir. Y que este acto se va a grabar, por si alguno o alguna tenéis algún inconveniente, que me lo sabréis saber, que se va a grabar, que está grabando el acto. O sea, que lo sepáis si no lo expliquen. Y sin más, doy la palabra, pues no sé quién va a hablar, pues a Cristiano. Bueno, breve, breve. Gracias, Andrea. Igual os sorprenderá por qué estamos aquí, ¿no? Porque la única nos hemos acercado. Porque las jornadas de arte y paz surgen a partir de unas jornadas que se hacen todos los años y que organiza el Centro de Cabeca Veracruz en abril, con unas conmemoraciones de Pumpera. Estas jornadas que el año que viene ya será el 25 aniversario, se denominan jornadas de cultura y paz, empezaron en el año 90. Y a través de tanta gente que nos visitaba en estas jornadas y los contactos que íbamos haciendo, cogió con mucha fuerza, por ejemplo, y al tema de artistas que están desarrollando distintas actividades también en favor de la parte de distintos sitios del mundo. Y gracias por eso, a cada vez que teníamos más relación con esta gente, pues pensamos que quizás tendría su espacio propio, aparte de las jornadas aquí, pero mucho más amplias, para tratar solamente el tema de arte y paz. Y arte, pues a medida que se lo cumpla, lo vuelvo en un poco las distintas jornadas que se han desarrollado. Arte en un poco las artientes, porque hasta ahora siempre se empezó bastante más con las artes plásticas, pero después hemos tenido gente del mundo de teatro, del mundo de la música, también de asociaciones de vecinos, vecinos colectivos y el año pasado, como las anteriores, también hemos tenido una exposición sobre voces desde el muro, por los muros de Berlín, de Palestina, y bueno, y este año, pues habíamos pensado que también había que hablar del tema de la literatura, desde el punto de vista de la poesía, como también hace su aportación al mundo de la paz. Y por eso estamos aquí, pues teniendo en cuenta que se esté, me hacen que la invitó a la asociación, que se viene, que no nos lo ponemos, que también pueden parte, porque en una otra ocasión tenemos un tema bastante de este encuentro con profesores de bellas artes, tratando el tema de las artes plásticas, y por eso estuvimos en el centro con André, con el centro de la asociación, y por eso nos hemos acercado a haceros partícipe de esto. Entonces, las poesías que tenéis, que vais a recitar, corresponden a una exposición que en estos momentos están, en el Museo de la Paz, que se titula el diálogo de Biblia Gélez, una exposición que surgió en Durban, en Sudáfrica, en donde distintos artistas, en la iglesia, con un autor, con poetas, pues hicieron un tránsito que están respondiendo y que tenéis ocasión de visitar. Y al mismo tiempo también, dentro de estas jornadas, en la Casa de Cultura hemos puesto una exposición, que no sé si os suena, que es Expo Poesía, que es la final de Poesía Experimental. Entonces, ahí también, pues sí, hay que más también hablar por el tema de derechos humanos, ¿no? Entre el norte y el sur, y la paraí, y bueno, todavía las luchas raciales, y todo eso. Y entonces, nos invitamos a que podáis presenciar la exposición de poesía, en donde hay poesía visual, los dedos a efectos, con vídeos y con un poquito de herramientas. Y sin más, pues, el paso a la boca un día. Yo os voy a explicar un poco, a través del pobo, el momento que usted, un poco lo que Edgar os ha comentado, el trabajo que hemos estado haciendo desde el año 2000 en el tema de arte. Nos juntamos en el 2000 en una exposición, que como veréis, pero lo que hacemos es obligar a encuentros bianuales. El primer encuentro bianual fue en el año 2003, un encuentro en el que tuvimos mucha presencia de artistas extranjeros, nacionales y de oscales, y que nos juntamos en la exposición, en la exposición, en la exposición, en la exposición, en el año 2005, dentro de la Comisión Internacional del Museo de la Paz, que organizó el Museo de la Paz de la Rica, y que se llamaba la Comisión del Arte a una Cultura de la Paz, y también estaba bastante centrado en la exposición. El tercer encuentro, que ya cambió un poquito, fue en el año 2007, en Yarnica, y se llamaba Participación y Tudorada en Construcción de Paz a través del arte. Y aquí lo que hablábamos es un poco de otras expresiones artísticas a nivel social y local que trabajan en estos temas, en esta temática de la paz, que muchas veces, pues igual no suena nada, pero no, tiene abarca muchísimo. Y en el año 2009, un poco centrándonos en el teatro y en la música, hicimos unas jornadas que se llamaban Arte en mitad de conflicto, que trajimos artistas y personas que utilizaban el arte para hablar de los conflictos o que trabajaban en lugares en los que había conflictos, de Israel, de Palestina, de Colombia. En el año 2012, tuvimos las siguientes jornadas bajo el lema Arte, Memoria y Democracia, de Garnica de Picasso a la actualidad. Y ese año, que fue el 75 aniversario de Bombardeo, tuvimos muchísimas actividades. Entre ellas, tuvimos una exposición internacional que se creó en Japón, en Marquís Garnica. Y también tuvimos un encuentro de arte y justicia social. Pero no solo han sido exposiciones o actividades o seminarios, como este que estamos dejando ahora, sino que también hemos tenido performance o instalaciones artísticas. En el año 2001, el artista australiano, la comunidad Kedi, se acercó a Garnica y con más de mil redas creó esta performance en el que participan los supervivientes de Bombardeo, niños y niñas de los centros escolares y toda la gente que quiso hacer Garnica, que se llamaba Plaza del Fuego y la Luz, Plaza de los Cacificadores. Hablando un poco del testimonio y de todo lo que después del bombardeo de Garnica debemos aprender en torno a la vida. En el año 2005, tuvimos una segunda performance que cubría con arcos y con simbuetas de luz toda la Plaza de los Cueros y Cacifica, llamada Figures Espirituales, Pasajes de Paz en la Plaza del Fuego y la Luz. Lo primero que hicimos, que os he comentado antes, fue esta exposición, que fue un poco el punto de partida del trabajo entre el Museo de la Paz de Garnica, el Centro de Investigación por la Paz de Garnica o Abuelos y la Casa de Cultura de Garnica, que fue en el año 2000 y que no solamente estuvo en el estado, sino que vio también al extranjero. En el año 2004, tuvimos una actividad muy emotiva y muy bonita, que tiene mucho que ver con gente como vosotros, que le gusta la poesía, y fue otro bombardeo de Garnica, pero con poemas. Esa vez, un helicóptero, y gracias a una iniciativa del Colectivo Casa Grande del Chile, un helicóptero en mitad de las fiestas patronales de Garnica, el 16 de agosto, sobrevoló Garnica echando poemas de diferentes poetas, de los vascos y de muchos otros lugares de antiguo. La verdad que fue una actividad muy emotiva, porque la gente, los niños, todo el mundo corría, a coger las poesías, a recopilarlas, yo tengo esta repetida, y no solamente esa actividad que habéis hecho en Garnica, que habéis hecho en Londres, en Barsovia, en Dubrovni. Luego, nuestro trabajo también un poco en torno al artes, un poco como el Garnica de Picasso y el Comarqueo de Garnica han incluido a muchos artistas, a distintos niveles, para reflexionar un poco sobre la paz y sobre la guerra también. Tenemos algunas obras de artistas de todo el mundo, que utilizando como inspiración en Garnica de Picasso han reflexionado sobre él. Y bueno, ahora voy a irnos a explicar un poco lo que vamos a hacer en las poesías, que solamente poneros un poco en antecedentes de las poesías que vais a recitar. Las poesías que vais a recitar son poesías que algunos, diréis, por esto ni pega ni rima, pero porque tenéis que tener en cuenta que las poesías son poesías que están escritas en otros idiomas, muchos en el idioma materno o propio del poeta en África, en diferentes países de África, muchos en francés y muchos en inglés, que han sido traducidas para esta exposición que tenemos en el Museo de San Marcos, Diálogos de Cilindicaciones. Es una exposición muy interesante en la que artistas de muchos países, sobre todo de África, y gente que igual no tiene oportunidades, como el primer tono, reflexionan sobre el diálogo entre las civilizaciones a través de una obra de arte y de una poesía. Es decir, ha sido un trabajo conjunto entre un poeta y un artista que se han puesto de acuerdo para hacerlo. Bueno, ahí se ve un infinitín, pero ahí tenéis un poco el estado de todos los artistas que participan en esta exposición. A ver, ya le hemos pasado pintadas a los artistas para que lo repartan y podéis visitar el museo estos días o hasta marzo de lo que viene. Aquí tenéis algunas imágenes de las obras, con su poesía abajo, que va a ser la que vais a repitar a todos. Bueno, ya te paso la palabra a María para que os guste un poco lo que vamos a hacer hoy, el sábado. Bueno, en primer lugar agradecer a Andrea Ulla y a todas las personas y a todas las mujeres de la Asociación Vizcaína Artística Vizcaína por darnos esto un punto muy grande de estar aquí y traer hasta aquí, desde la ruta, el trabajo que venimos realizando. Yo casi pasaría ya pronto en un minuto a daros vuestra voz para que a través de ella escutcemos el trabajo que nosotros trajimos de otros lugares y que lo traemos hasta aquí. Mis compañeros Ricardo Iratxe, un resumido, perfecto, la iniciativa, queríamos saludar, queríamos agradecer, queríamos enmarcar este proyecto, como un proyecto que ya cumple hace 13 años, en el que tres instituciones se abonaron para hacer un trabajo que ya venían realizando por la virtud y por la paz, desde una vertiente también artística. Y, como bien recoge el título del encuentro, sexto encuentro internacional de artística, la letra Corbífate, vaquea de los frutos a vaquea de los frutos, y un guapo por la paz, para una educación por la paz. Nos pareció importante contemplar este campo, y la oportunidad de este campo, en el que podemos profundizar en cuestiones tan importantes con el sentido de la vida, a través de distintas expresiones. Ricardo comentaba que en la meca están dos exposiciones, diálogo entre civilizaciones que ha explicado Ináce y la Bienal de Expoesía. Os invitamos a todos y a todas a visitarla y el sábado tendremos un encuentro de trabajo en el Museo de la Paz con personas del ámbito universitario. Estaremos también, nosotros queremos exponer una propuesta concreta y nos acompañarán dos hombres y dos mujeres, poetas, escritores, para articular. Espero que podré encontrar nuevos leones para seguir ahogando en estos temas que a todos los hombres se han dado a todos, que son los temas de arte, que son los temas de paz, que son los temas de la vida. Es que me cascó y me invitaría ya a ver la primera. Pues sí, vais a ir, no sé si ha venido alguna cosa complicada. No sé si ha venido alguna persona que no he cogido el nombre que quiera recitar, pero el primero es María Teresa Aurejo, puedes pasar. Y si alguna tiene, puede más. Y no tiene, hay aquí y yo le cojo el nombre. Gracias. ¿Quieres que no? No. De José Luis Martínez Suárez, de México. Sonrisas en el viento. La noche se acerca a la tierra, guiada con la estrella de la guarda. Miradas juveniles abrillantan la tarde argentina, aureola de la salvia. Y no se sabe si son ojos o soles deslumbrantes los que han llegado a instalar el amor entre el viento, el musgo y las sonrisas. Fernando. Hola. Hola, chau. Buenas tardes. El mueve. Gracias. De Olga Sariceri y Bantelli. Escribieron varias cosas en las paredes de mi infancia. Recuerdo que en el muelle de la ciudad, sobre el puerto, había escrito en letras grandes. Horas, pero aquí no te ampara la ley. Sin embargo, se abrieron cavidades en el muro por el salite del mar, el viento y el sol. Y los trabajadores derivaron el muelle y recolocaron los viejos bloques de tierra. Y entre las marcas dispersas, nadie podía ya reconocer las palabras, Horas, pero aquí no te ampara la ley. Luego llegó el verano y algunos niños con la red de pintura, dejaron letras grandes y torpes en la radiante mañana. Se debe buscar la libertad a toda costa, a costa de la vida. Gracias. Gracias. Justo aquí, de Antony Lund, en la calle. Cueva, Biungos, Cabo Occidental, Sudáfrica. No sucedió exactamente así. Pero bastará por ahora. Imagínate cómo un clan, digamos que el primero de la Tierra, comenzó un día a soñar más allá de este lugar. Y algunos se marcharon y otros no. Algunos vinieron a las costas donde algunos construyeron barcos y otros no. Y algunos se fueron bastante lejos, a climas cálidos, fríos o diferentes. Algunos cambiaron. Y algunos hicieron pan y otros la guerra. Y todos olvidaron el lugar en el que partieron. Inventaron nombres para los que se habían convertido. Y pusieron nombre a su rojo de tierra y construyeron sus muros. Ahora, están junto a mí, justo aquí. Digamos que hemos venido a conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos en casa. Conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. En tu jardín, yo admiro estas flores heurísticas, lo que me invita a abrirte mi corazón y solidarizar nuestras libertades. Abra en tu corazón. Mantén el otro extremo de esta enredadera de alma. Y dejamos juntos el diálogo entre nuestras humanidades. Y además, dejemos que nuestros niños retocen sin prejuicios en los senderos de nuestra humanidad. ¿Quién verá en mi corazón humano el sol de la esperanza que huirá en el firmamento? Recordándome a nuestras humanidades y deseando nuestra vida. Estageamos. Aplausos. Aplausos. Sí, sí, por supuesto. O sea que tiene el rostro, o es lo que hay. Una vida sencilla, de Ariel y So, de Nigeria. Soy una mujer sencilla, que solo quiere vivir una vida sencilla. Soy una mujer sencilla, que solo quiere vivir una vida sencilla. Fue concebido en mayo. Quizás su padre era Junjaúe, quien me cortó la oreja de piedra. O el soldado que mantenía la paz, cuyos dientes eran del color de una pera podrida. Tal vez el padre del niño era incluso el débil cooperante que gritaba. Perdóname, es esta terra, ruego que se acabe. Nació en enero. El bebé lloraba, y yo grité. Perdóname, cariño, es la sangrienta terra. Oh, señor, lo he intentado. Cambé su tumba, y lo dejé en ella con ternura. Su elegía estaba grabada en mi corazón. Aquí yace un hijo de muchos padres, un hijo de la altura, un hijo del dolor. Deja las lluvias caer, oh señor. Deja que llueva. Deja que el diluvio limpie los pecados. Las hambre. Aquí estoy, en el umbral de tu puerta, en busca de refugio. Un inmigrante, no un trozo de desechar. Por favor, déjame entrar. Deja que me quede. Todo estará bien en tu hogar. Lo prometo. Palabras como el cabal, de Patris y Teján, regoñón. Las palabras criollas son pájaros de todos los viajes, de todo balanceo, de todas las lenguas cuando hablo criollo. Hablo árabe, malgache, malayo, indio, chino, suajito, africano, portugués, inglés. Desde luego hablo francés. Con palabras francesas provenientes de Francia y Navarra. Palabras marinas, ahora clandestinas para resistir como en cabal. Mi lengua criolla, completamente mestiza. Mi lengua criolla, totalmente rebelde, hermosa. Murmulando de todos los viajes, de todo balanceo, de todas las lenguas. Hasta sonar, desde los riñones y los corazones, las risas y los llantos. Las palabras criollas son pájaros de todos los poemas, tanto para tomar la lengua como para llevar noticias. Los colores de la luz se quedan en lugar a empolgadas. Leudámonos y juguemos a mano. Lanzaremos y mataremos, y pasaremos el balón, y fallaremos. Por no marcar el balón, fuertes músculos, sudor brillante. O ganar sería una victoria gloriosa. Aunque perder no supondría tanta vergüenza, si la lección del fuego es más que la fauna. Los colores de la luz. Un eco tenaz. Diferentes lenguas. Una canción aludísmo. Así habremos dicho, nos reunimos y jugamos al balón. Mas seremos hermanos. Nunca más extraños. Reunémonos y juguemos al balón. Después de ir a la costa. Buenas tardes, señor Chabón. El poema que voy a leer se titula El blues de la acacia. Es de Jean-Claude Benchon. La acacia canta y caza. O un fumac de noche. Bajo sus hojas en mi gimna o de Jean-Claude Benchon. Mulas. Conados a la sombra. Cuando cae la tarde. Sueño estúpido. Espinos y fichios. Campos de algodón. Aleluya bajo panfletos. Encaje fino en el cielo. Estelas con cantos de pájaros. Intensas plegarias sobre un fondo de abedas. Por un marino. Polifonía pepnea. El blues. Nace pues bajo la acacia. Luego emigra y prolifera por todas partes. Sube a trenes, barcos, a dios. Toma nombres prestados. Llamado a Kakievich. Alias Rovinia. Inocente. E incluso cambia su sexo. De naranja a un habla. Tiene muchos hijos. Que sin papel desaparecen en las montañas. Cantantes. Apicultores con melo ateo. Tui, Nailo. Robin Hood. Vendedores ilegales de rostillas de acacia. Zincahuana. Que se acompaña a veces con el sexo. Buenas tardes. ¿Por qué vino ella? Imán Versal. Egipto. ¿Por qué vino ella en un mundo? Esta monta sujeta al espectáculo. Mimiendo con todo su ornamento. Esas gasas. Una vida imaginaria. Es una vitrina del mundo. Es una vitrina del museo. Creo que la modificación es contraria a la inmortalidad. Porque un cadáver conservado nunca será parte de una rosa. La momia no escogeó migrar. Pero aquellos que esperaron en largas filas, en consulados y construyeron casas en otros países, aún sueñan con regresar cuando sean cadáveres. Tienes que llevarnos aquí. Esto es lo que ordenan en los testamentos que colocan alrededor de los cuellos de sus hijos. Como si la muerte fuese una identidad inclusa y que madura solamente en la sepultura familiar. Voy a recitar el poema Los colores del viento, de Quirme en Uribe, Euskadi. Para nuestro padre, el viento tenía colores. Había viento negro, un viento frío que entraba por el mar. Y también viento rojo, proveniente de las grandes llanuras, tan seco como frío. Los pescadores conocían también el viento verde, que formaba la espuma de la mar picada. Y el viento ardiente, un viento cálido del desierto. Hoy parece que solo existe un viento, una masa de aire moviéndose sobre la superficie terrestre. El viento es el espacio entre la bala y el gatillo de la pistola, el viento más oscuro. Pero, lo que hay entre nosotros dos, también es viento. Es el viento lo que nos unimos. El viento de colores. Buenas tardes, compañeros y compañeras. De Isabel Pater, de Kenia, lo que creemos. Tiene una palabra que es muy natural de nosotros, ¿no? Pero había puesto otra para no molestar, digamos, mucho para repetir. Se trata de escapar, entonces, creo que cuando no romper la marcha, me voy aquí también para mí. Un lugar para cocinar. Un lugar para cocinar y dormir. Un lugar para cocinar y dormir y cagar y lavar y estudiar. Y estudiar y soñar. Este lugar en el que estar cuando regresamos al ponerse el sol. Este lugar en el que estar cuando los niños están enfermos. Este lugar, este lugar cuyo aire respiremos sin asfixiarnos, cuya agua bebamos sin voluntad, cuyas paredes no tengan pulgas. Tierra, tierra, tierra en el que cultivar, vecinos, vecinos con los que comer y bailar. Un muro, un gancho en el muro, un muro que sostendrá un gancho en el que se pueda colgar la roja. Un lugar para los libros, un lugar para los libros, nuestros sueños y nuestro amor. Un lugar en el que entregar nuestros corazones. Yo he elegido un poema de Lunes Malope Mautumba de la Nibia, titulado El sonido del tambor africano. El sonido del tambor que sonaba a través de los ríos, sonaba más fuerte en las campanas africanas. África, África, parale. Levántate, África, levántate. El sonido del tambor sonaba con cantos de alegría en sus labios, como si hubiera dado a luz a una nueva vida. Los africanos somos uno. África significa unidad. Africano es una sola África. Significa unidad. Levántate, África. Bienvenido, África. Bienvenido a la patria. El sonido del tambor africano da la bienvenida a la diversidad cultural. El sonido del tambor africano. El sonido del tambor africano trae unidad y vida. No afecta a la xenofobia. Bum, 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 bum. Aquí el sonido del tambor a través de los ríos, a través del nido, a través del impoco, a través del cimbeje. El sonido del tambor africano. Se han roto las cadenas. En África, nuestra patria. Las puertas están abiertas para recibir a las culturas. Ven, ven, ella es mi hermano. Ven, ven, ella es mi hermana. Se han roto las cadenas. La xenofobia es un espíritu que divide a los hijos de la patria. Levántate, África. Levántate, patria, de la luz, del amor. El sonido del tambor africano. Pum, 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 pum. El sonido del tambor africano trae amor. El sonido del tambor africano. Las culturas se conservan y nacieron en África. Pum, 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 pum. Los ríos dividen en África. Pero el sonido del tambor la une. Dios bendijo África, dijo el buen africano. Debería vivir y disfrutar de ella. África es el pan del mundo. El africano, nuestra patria. El sonido del tambor, el sonido del tambor africano trae unidad. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todos. Ah, que duro, ¿no? Ayer también, ¿eh? Nos tocó algo fuerte. La gente que conoce es, sobre todo, buena, fervental, amable, agresiva, bella interiormente, superficial, curiosamente, siempre. Mujeres y hombres son, sobre todo, personas religiosas, mentirosos, frustrados, sexualmente, o totalmente felices con la infidelidad. La gente que conozco confía y desea. Son, pues, ambiciosos con una deliciosa sensación de peligro. Reis, maricas, arpías, imputas. Están, sin duda, entre la gente que conozco. Ricos, pobres, gastadores, adictos a sentimientos y sustancias esperanzadoras. Vacas, caballos, ovejas, perros, gatos, peces, pájaros, son queridos por la gente que conozco. Justamente malos, con mal alimento, mal aspecto, malos instintos y sentido del estilo equivocado. Escuché una maravillosa definición de estilo a alguien que conozco, solo que no puedo recordarla, aunque no he olvidado. Apasionados, aburridos, positivos, soñadores, comedores, consumidores. Algunos años, a otros, pues, importa una mierda. No sé cuál es su origen. Parece que creen en películas, series, libros, historia, ciencia de hechos increíbles. Personas diferentes, cosas diferentes, pero la misma esperanza en ir al cielo o nada, al menos. Bueno, por lo menos creo que son posturas de muy buena voluntad, actos de muy buena voluntad. Todo lo que lleva al museo, todo lo que pretendemos hacer algunas personas, pero a veces, pues, eso, se queda en estos testimonios, desgraciadamente. Yo tengo los habitantes del mundo de WI Ernest K.O., de Benin. Te escribo desde un país remoto. Te escribo desde un país remoto al otro lado del mundo. Desde un país que podría ser mío y tuyo también, con la bendición del viento. Pese a las apariencias, todos somos como dedos en las manos y dedos en los pies. Somos las ramas verdes de la misma palmera. Las hojas verdes del árbol del mundo. Y a menudo, las ramas y las hojas caen cuando el árbol tiembla y quizás el viento las libere, las arrastre a su antojo y las disperse, ya que puede. Y si la ramita no puede hacer la escoba por sí sola, ni el grano de arena a la playa, entenderás que desde mi casa a la suya, si la calle está desierta, sin flores ni palomas, no puedo hacer solo el resto del camino sin tu sonrisa. Y bueno, recordemos que ahí hay ébola, a miles de aquí nos asustamos enseguida. Y ahora, yo os puedo ir diciendo, si no os acordáis, o sea, la primera que salía era Teresa, después Fernando, después Ricardo, podéis salir otra vez. Bueno, pues antes de que tengamos un poema, pues algo. Gracias. Mientras un joven en Camantzaca sueña con una girapa, una joven en México espera el autobús en la niebla matinaria. Mientras una niña en Nueva York se gira en la cama con una sonrisa, un niño en Roma, guiña al sol de la mañana, que colorea el capitel de la columna. En esta tierra, siempre, en algún lugar, está empezando la mañana. Estamos trastasando la mañana, de longitud a longitud.